Carla, este sábado continúan las ferias, hablamos un poco de eso. Sí, buenos días, profe, buenos días, amigos televidentes. Estamos haciendo una feria, más de las 43 ferias que están programadas, las cuales son coordinadas por el Gabinete Municipal de Turismo y, por supuesto, por la alcaldía municipal. En esta feria se estará ofertando lo que es la sopa de res. Tendremos un encuentro al mismo tiempo de béisbol infantil, un encuentro deportivo donde estará participando el equipo de Totogalpa con un equipo de San Juan de Río Coco. A la vez, pues, en esta feria se estará implementando, ¿verdad? La venta de otros productos como son artesanía, dulces, variedad de productos, ¿verdad? Que nuestras familias protagonistas de nuestro pueblo ofrecen siempre en nuestras ferias. ¿Qué valor le das o le darías a las ferias anteriores? ¿Cómo han estado? ¿Qué te han parecido? Las ferias han estado muy buenas. Los protagonistas han vendido todos sus productos. Le hacemos la invitación a nuestros pobladores que asistan a nuestra feria, que estas ferias se están implementando para que vengan ellos con su familia a recrearse, porque este modelo, pues, eso es lo que está impulsando la unión familiar y eso es lo que se requiere, pues, que vengan a consumir nuestros productos, porque todos estos productos son elaborados dentro de nuestro municipio. ¿En qué lugar y a qué horas se va a realizar dicha feria? Bueno, esta feria, este, este, dará inicio a las 8 y 30 de la mañana y esta vez será contigo al Estadio Municipal Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, que se va a aprovechar también ahí, verán, que estén los niños jugando bigol. Sí, este, este, ese es el objetivo, que las dos actividades, pues, estén juntas, se coordinen. También estas ferias, pues, son con el objetivo, profe, y se persigue. Este, 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 esta feria, este, es continuar dinamizando y fortaleciendo la economía local de nuestro municipio y también este, seguir fortaleciendo la economía de nuestras familias, de nuestros protagonistas.